Pues ya está, no te voy a dar nada, venga, ya está, venga, a ver, a jugar. Hola, Ben. ¿Quieres comentar algo? No, porque estoy... ¿Qué vas con él? ¿Qué vas con él? No, porque estoy agatarrado y estoy jodido, con la bronquitis estoy jodido. Bueno, esta partidita estamos en domingo por la tarde, día 29 de diciembre, con una bronquitis que tengo de tres pares de cojones que no puedo ni hablar. ¿Una bronquitis o una bronquitis que te suelo, Ben? No. Bueno, y aquí esta partidita pues están jugando el Sergio y Alfredo y el Glover con el Manu y van empatados a 12. Vale, pues venga. Va con la zurdita, este con la derecha, otra vez con la zurda. Ahora va la gacela de Cuba, que no tiene nada más que patas, tiene nada más que patas el Glover. Va a sacar el... El Keopastilla va a sacar. Ahí está. Está el Manu. Va a ir con la derecha. Ahora va con la zurda. La gacela de Cuba se la pilla. Y... Se había pillado, pero está salido baja un poquito. ¿Estás sacando a Fredo? Sí, estoy comentando un poco bien. ¿Es que es un jugador experto? Jugador experto en pastillas. No se me va, no, no. Se la hay pa'l suelo. Pasillo. Ya va... La gacela de Cuba ha llegado. Va a sacar el tío pastillas. Ahí va. El Manu. Al barro con la zurda. Al ancho. Al barro con la zurda. La corta. Viene al rebote corriendo. No la ha jugado. A la valla. Toco que ya este muchacho no lo podemos sacar más ya lo que hemos sacado ya. Es un consciente. Es una cosa que la lleva... La lleva adentro, no se puede sacar más ya. Mira que lo hemos intentado, pero no puede ser. Hay dos bloques de arriba a abajo. Ahí está. Ya el Manu. Ahí está. Vamos, Alfredo. Vamos, Alfredo. Ahí. ¿Te ha dicho el público a tomar por culo? Pues a tomar por culo, va. Que se veía venir. Se veía venir. ¡Vamos! Ven este corriendo, ven este corriendo. Me lo ha pedido como el último superviudito. Ahí, ahora, ahora, ahora doble pared que la va a dar. Estaba hecha, estaba hecha, pero si te salen los paredes estaba hecha. Sí, ahí no es para chacar. Se sacude la zurda. Ahí está, ahí está la aspirina. Ahí está la aspirina. ¿Cómo va? Quedan casi cuatro. Vamos. Bien. No se ve ya casi ni la bola, ya. ¡Uy, va! Se ha querido cubrir de gloria ahí, con esa. ¡Uy! ¡Uy! ucía. ¡Uy! 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 Mátalo, cárgatelo Ahora llega el otro Ahora llega el otro Con la posturita Con la posturita de la Mariloli La posturita de la Mariloli La posturita de la Mariloli Madre mía Con Dios, es que Esto es para lo que hemos quedado, señores Aquí en el frontón de la pirámide, madre mía Madre mía, yo no sé cuál es peor Yo no sé qué es peor aquí Uy, 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 uy No, 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 no Que no, que no, que no, que no Cómo, van en la, que no, 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 no Fanta寶 Ahí Vamos Manu, venga, ahí, bien Muy buena, Globes, muy buena, muy buena Mira, mira, la gazelita, eh Ya se van quitando los lastres Se van quitando las cosas ya Si te faltan 30 segundos, no sé por qué Venga, te faltan 30 segundos, tienes que hacer alguna, rápida Joder, macho 22 segundos No te va a dar tiempo, eh Tienes que hacerla ya, ahora, ya, ya, eh, ya Ahora, ya, ya Ya está volado